Y ahora sí, al largo, como ven, ven, a Cielo Y esta vez mía, hay cual dulce en mi corazón Y en media tajaloma, en la ventana de mi pasión Como roma mensajera, donde está bien dulce amor Y si está como otro, hoy ya se marcó Si está como otro, hoy ya se marcó Y esta vez mía, hay cual dulce en mi corazón Y en media tajaloma, en la ventana de mi pasión Como roma mensajera, donde está bien dulce amor Y si está como otro, hoy ya se marcó Si está como otro, hoy ya se marcó Como roma mensajera, píntese la Dios a mi corazón Como roma mensajera, buena tajaloma Dile que la quiero, me muero por su amor Y mi corazón, sangra de dolor Y mi corazón, sangra de dolor Como roma mensajera, píntese la Dios a mi corazón Y en media tajaloma, en la ventana de mi pasión Como roma mensajera, píntese la Dios a mi corazón Como roma mensajera, píntese la Dios a mi corazón Que muero por su amor Y mi corazón, sangra de dolor 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 Y mi corazón, sangra de dolor